Decir que estamos cumpliendo con la instrucción del presidente de México para distribuir bienes y artículos de primera necesidad nuevos, de manera gratuita, que han sido confiscados y decomisados a la delincuencia para entregarlos a la población más vulnerable, de forma gratuita, devolviéndoles lo que por derecho les corresponde. Además, para contribuir a la pronta recuperación de los municipios que están afectados, por ejemplo, por el huracán Ágata en Oaxaca. Aquí el presidente nos instruyó a las dependencias que colaboran en el tianguis de bienestar realicen acciones para llegar estos bienes, para hacer llegar estos bienes a la población de 31 municipios oaxaqueños considerados en la declaratoria de emergencia. Aquí en la lámina estamos viendo una línea de tiempo, la que sigue, en donde actualmente estamos en dos estados. Estamos en Chiapas y también en Oaxaca, en la costa de Oaxaca. Adelante, por favor, decir que en el estado de Guerrero se han atendido 14 municipios, 811 comunidades de las más alejadas y se han atendido a 58 mil familias con más de tres millones de bienes entregados en este estado. En Veracruz fueron siete municipios, 301 comunidades y se atendieron 26 mil 880 familias, así como 623 mil bienes. En el caso de Oaxaca hubo primero 40 municipios atendidos y después 14, llevamos 14 municipios de los afectados por el huracán, más de 500 comunidades, casi 39 mil familias y entre los dos también más de un millón doscientos mil artículos entregados. En el caso de Chiapas van 12 municipios, 506 comunidades, 57 mil 128 familias y más de un millón de bienes entregados. Para dar un total de 87 municipios, 2 mil 420 comunidades y más de 208 mil familias y alrededor de 5 millones 875 mil bienes.